que nos va a tocar el tema de Pizarro. Ha valido, ha valido lo, ha rendido lo que se esperaba, lo que costó, el sacrificio que hizo Chihuahua. Fíjate, nos hemos metido a los números, si podemos ponerlos, mi estimado Petacas, hasta el momento de los cuatrocientos cincuenta minutos que ha jugado en el torneo, contando ya la jornada de ayer, lleva cuatro cientos tres minutos. Muy bueno. O sea, la productividad en cuanto a toques de balón, ciento sesenta y uno, su efectividad de pases del setenta y uno por ciento, tomando en cuenta los ciento sesenta y uno, y los pases completos son setenta y ocho, los incorrectos, treinta y dos. ¿Cuánto ha recorrido en cuanto a distancia? Hasta las hasta los cuatrocientos tres minutos que ha jugado, treinta y nueve kilómetros, trescientos metros. Nos da una, un promedio por partido de treinta y nueve, perdón, de ocho punto ocho kilómetros, de remates al arco, ha hecho cuatro, de los cuales dos han terminado en el fondo de de la red. Valores recuperados. Es la clave. Es la clave. Es la clave. Sí, por supuesto, y más por la posición en la que lo están poniendo, pero fíjate la siguiente, la siguiente gráfica que tenemos. ¿Dónde produce más Rodolfo Pizarro? Si te fijas, él está siempre atrás de Pulido, y ahora desde el partido contra Querétaro está haciendo una rotación de posiciones con Chófis y con Saldívar, lo puedes ver igual, y se van intercalando por derecha, por izquierda, por el centro, atrás del nueve. Nos nos desmenuza la gráfica que el veintinueve punto nueve por ciento de un cien lo efectúa mejor de tres cuartos de cancha por izquierda, y también el otro pegado la banda por izquierda. ¿A qué se refieren que efectúa mejor? O sea, ahí tiene más pases correctos. Ahí tiene más pases correctos, más participación, más balones recuperados, acertados, y tiene más profundidad el equipo cuando toca esa zona. Por la derecha tiene menos, si te fijas los números, si son un veinti... le das el veintidós en el veintiuno nueve por ciento, contra el dieciséis, que es por centro derecha en tres cuartos de cancha, o sea, siendo tarde la diferencia en cuanto a productividad, pero insisto, esto te dice que Rodolfo Pizarro se siente mejor, o se adapta mejor jugando más tirado a izquierda, que estando muy al centro. Eso muchas veces, digo, la estadística también nos abre los ojos porque hay gente que dice... Incluso... Pues Saldívar no es extremo, pero ahí ves que los técnicos tienen a la mano también esas estadísticas, y si... Si ahí le está yendo bien, incluso mira... Se la siguen jugando con eso. Regresame la gráfica, a la defensiva también ve dónde, dónde hace mejor trabajo. Afuera del área, en en siendo leal en la recuperación del balón, con diez punto siete por ciento. O sea... Con tensión agregado, un... Y tiene mucha recuperación en esa zona por la izquierda. No, usted es juventud también, digo, con eso no tienes que exigirle. Y va y viene. Y va y viene. Gracias, vueltas. Esos son los números de Rodolfo Pizarro. Para mí hasta ahora, en base a lo que habíamos visto, ya no quise meter, lo platicaba con un amigo antes de entrar al aire, hacer un comparativo, por ejemplo, con otro elemento que el torneo pasado haya estado jugando esa posición. Y yo creo que se lo lleva de calle, ¿no? Al Gulli. Sin lugar a dudas, ¿no? O, ¿tienes algo que decir, Chuy? No, no, no. Salud. Pizarro. Nada más. Cuando aquí el líder se adelantó que la obsesión, como tal de Almeida, por Pizarro era eso, que lo quería como soso de Orbelín. Y Almeida sigue creyendo que son los mejores mexicanos. Te pregunto, Chuy, ¿crees que le ha rendido Almeida tal y como lo esperaba Almeida? Sí, pero va a dar, va a dar mucho más. No, no, pero hasta el momento, ¿crees que es lo que ha sido lo que esperaba de él? Yo le pondría un siete, porque puede, porque. Sí, tiene calidad para dar más. Va a dar excelencia. Ojalá sean los clásicos, pero me parece bien el golazo que le hace rayados, el gol que con la tingencia llega y empata. Así que ahí está, mira. Y sabes que a mí me parece que se ha ido adaptando bien a la posición, ¿no? Pero ya ahora, y nos va, nos va a decir algo Chófis muy interesante de por qué ese tipo de rotaciones y por qué las hacen. Y los tres coinciden en que se sienten mejor. Me parece que el que está en más desventaja y que incluso ayer salió abucheado es Ángel Saldívar. Ah, pero la gente no tiene memoria.